Dicimos y dinámica de clase, menos pesada y tenemos más, apuntamos menos, pero no hay más. Más, sí. Esto, muchachos, te da mucha más. Ya también lo que estoy pensando en hacer aquí, es que los voy a separar. Se van a sentar donde yo les digo, así. A mí no me las va a quedar así. A la cara, a la cara, a la cara. Oigan, es que me parece una clase de cine, maestra, una clase de cine. Podemos tener el toque de los costos de la cancha, de construcción y de... Nos prendamos un burrito. Las que van a empezar menos ahora. Las primeritas. Nosotras. ¿Qué dijeron? Che. Ahí sí, ya somos bien malos como Robyn. Paso. Somos igual de lonquillas. Los siguientes, Robyn y Marta. Ah, ¿cómo somos? Somos bien lindos. Estabas trabajas en el fin. Sí. 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 Pero, ¿qué es un presupuesto? Pregúntame, pregúntame. ¿Cómo lo he dejado? No sé. ¿Cómo lo he dejado? ¿No? ¿Cómo lo he dejado? Ay. ¿Cómo lo he dejado? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Mara? Las nuevas... Bueno, pero no nos va a decirlo. ¿Qué va a quedar ahí? Las rubricas. ¿Lubricas? Ah, rubricas. ¿Lubricas? ¿Qué no vas con el tren, güey? No, yo me estoy haciendo el tren, yo me estoy haciendo las ruigas. Bueno, pero tengo una idea, ¿no? Ya, tres plazos que llevamos. Has sentado y te sientas aquí adelante. Y es el primero que sale, ¿no sabes? No dije de las rubricas. Una de las rubricas, una de las cosas. Apenas vas a decir. No sé si ustedes veréis que quieren para entregar ¿Está en el momento Marcelo? Por eso ahorita se los estoy haciendo para que lo hagan en producción, en sus apuntes Cuando ya les dé las especificaciones Entonces ya lo pasan en el medio, lo hacen y lo entregan Y esa va a ser su primer tarjeto ¿Cuándo? Por ese No sé si se puede No sé si se puede No sé si se puede